¿Siempre te sentiste así? ¿Siempre fuiste capa en los castings? ¿Te elegían? Fíjate que sí, porque me gustaba mucho, me divertía mucho jugar. Me divertía muchísimo. Desde niña, jugaba a que era otra persona. Me encantaba a jugar y a jugar y tenía mucha imaginación y lo gozaba de verdad. Y quise ser actriz desde que nací. Tal cual. ¿Y cómo fue tu primer casting? Mi papá me llamó porque no me hacía caso. Me pensaba que no quería yo estudiar en la escuela y él también decía, bueno, si es la única mujer, ¿cómo va a ser? Mi papá tenía muchos principios morales y era de otra época. Mi papá tendría ahorita 90 años. 90. Entonces, bueno, él quería alejarme del ambiente artístico. Porque pensaba que el ambiente artístico era grave para su única hija mujer. Un hombre de 90 años que le cantaba el amor, pues vio muchas cosas que pensó que no iban a ser buenas para ti. Para mí. Claro. Pero mi mamá dijo, se puede hacer todo en esta vida. No, Roberto. Claro que se puede ser actriz y se puede ser decente. Y gracias a ella estoy aquí. Ella me apoyó muchísimo porque sabía que yo amaba lo que hacía él. Y mi papá, de regalo de 15 años, me dijo, bueno, te voy a llevar a Televisa. ¿De regalo? Y me acuerdo que yo ya me sabía muchas obras de teatro porque me encantaba. Ya. Y me gustaron, siempre me han gustado los personajes fuertes. Sí. Estamos cumpliendo, ¿cuántos años de Pedrito Fernández hasta que el dinero nos separe? Es nueve. Dos mil diez, claro. Nueve años. Nueve años. Y la siguen repitiendo. Aquí es una comedia. No, y además, pero ahí tu protagónico es extraordinariamente hermoso. Primero, que te robaste el amor de la, tal vez la última mejor canción que salió del mundo. Ya que el tema antiguo, tal cual, y verte ahí, oye, es increíble. Qué ejemplo, es hermosísimo. El video es hermosísimo. También la comedia me gusta mucho. Pero bueno, yo me quedé en el cielo. Ustedes, en esa novela, son como esas parejas que tú dices, tienen que estar juntos. De verdad. Es Julie Brad Pitt. Sí, se veían así. Es una compenestración, él es una persona bellísima. Le mando un beso a todos los admiradores de Pedro Fernández. Y a Pedro Fernández, no, no, le tiene una familia hermosa, es un artista de primera.